Ya me quiero ver Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y está conmigo Alberto de la Peña e Iván Guijosa Aplaudanse, así como chingón el ánimo ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntenos, cuéntenle al público Pues te vamos a convertir en una mujer En mujer, una mujer muy seductora Pero una chica Pero una chavada Pero creo que Alberto va a intentar hacer algo muy inspirado en Kardashian, ¿verdad? Sí, ojos muy amados, en las definidas, mucho pantorna, iluminación Y unos labios como súper grandes en tono normal Y yo le voy a hacer el outfit un poquito más Paris Hilton, más Thor rosa y así, pasadísimo ¿Cómo cuánto creen que nos tardemos en hacer este outfit, en este completo personaje? Una vida Pues nada, la producción, así, aproximadas de peluca, maquillaje y todo Es como de una hora, hora y media Pero pues obviamente en cuestión de tiempos de YouTube que son carísimos Pues vamos a hacer love Ya seas bien putiza Ah, y esa inspiración de todo creo que les puede funcionar muy bien para Halloween Para que sean distintas Para que no lleven el de momia El de, ¿qué más? El de diabla El de vampira El de la monja O sea, pónganse creativas A ver, muéstranos más o menos ¿Qué hay para la gente que anda viendo a mí? Pues mira, no sé como, como que estilo Algo acá medio Muy de putesco, como algo así Transparente Una transparencia ¿Cómo? El peluchito Y así Es muy Ariana Grande, ¿no creo yo? Ya, te vamos a ponerlo en el interior Ay, sí me gusta ¿Cómo ven, chavas? ¿Siéndolo, siéndolo o no? ¿Esto qué es? Este es un traje de baño Ah, ¿es traje de baño? Este igual También Y este también Todo lo que ves aquí Es un traje de baño Ropa interior Y ya, te vamos a poner un pelito Así que Es una tenguita Solamente bloqueamos la ceja un poco Y pusimos corrector para igualarlo al tono de su piel Porque pues obviamente para ser una mujer Tiene que tener una ceja mucho más arqueada Ok Bye Y pues bueno, primero vamos a preparar la piel Con un primer de MAC Este se llama Skin Porque pues mientras mejor esté la piel hidratada Pues más padre va a ser el resultado Bueno, cualquier primer te va a ayudar a que la apariencia de la piel mejore Con o sin maquillaje Obviamente pues con maquillaje te va a dar un mejor aspecto Pero lo puedes usar sin maquillaje Solamente para que el piel se vea Pues más uniforme, sin rojeces Y ya sé Radiante amigas Igual lo vas a extender hacia el cuello En el caso de los chicos Para tapar como el crecimiento de la barba ¿Qué sugieres? Como lo mismo Como corrector y así Ajá, pero ahí no es como No es cualquier corrector Porque puede hacerse gris o verde Entonces vamos a usar uno en un tono Como naranja ¿Qué estará pensando mi papá en este momento Cuando esté viendo este video? Ya tengo una hija más Qué chaval, saludos Simón, Simón Vamos a usar un tono de base más claro que el tono de su piel Puede ser una base o un corrector más claro que el tono de la piel Para que al momento en que se mezclen los dos colores O sea, igual Igual puede quedar un poquito más claro No va a quedar el tono exacto Pero va a ser mucho más fácil igualar un tono más claro Al mismo tono de la piel Igual no va a funcionar para iluminar esa zona Pues sí, siempre está padre igual como borrar un poquito el borde Para poder dibujar una nueva forma Como en este caso las Kardashian Se caracterizan por tener siempre labios como súper grandes Súper volúmenes Muy elan, Yolina Yoli Listo, ya que tienes como bloqueados los rasgos como la barba y la ceja Pues ya aplicas la base Y en este caso voy a usar una de Kryolan Que nada más va a ser para... Bueno, esta base es teatral O sea, tiene una cobertura súper profunda Para lograr cubrir toda la piel y que se vea una piel como nueva Listo, ya que tenemos una piel nueva Pues vamos a ahora a jugar con las sombras del rostro Vamos a dar iluminación en las partes altas Y contorno en las partes que queremos profundizar El contorno en vez de dar luz Vamos a dar ya y formarlo A ver, para hacer el truco de la nariz Bueno, vamos a hacer dos líneas Que van desde la ceja Desde el inicio de la ceja Hasta la punta Con color oscuro Y mientras más pequeña sea la línea de luz Más fina se va a ver la nariz Listo, pues ya que tenemos la nariz así Chaval, ya está Le vamos a difuminar todo súper poquito Con la brocha de la base Con la misma brocha entonces Ajá, para que se integre y parezca como si es una sombra natural Claro, porque si le metes otro color ya va a ser un desmí Ajá, porque si difumimos la nariz así al final te va a parecer como Como que está sucia No, que es como una sombra Y como este ya tiene un poquito de producto Y nos va a llevar a que se integre y le vamos a difuminar el cortecito Y bueno, ya pasaron como unos 4 minutos para hacer el baking o el horneado Pues siempre es súper importante sellar por si sudas o así No se te corre y no se cuartea nada El baking Ajá, pero tienes que esperar 4 minutos para que no se agriete o se cuarte ¿Qué? 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 Para que ya sellamos la iluminación En Corea En Corea Eran un dueto Sí, todas son de dinero Ajá, todas son de dinero, todas son güeras, barbonas Ojo verde Tienen cuerpo Y todas son bien mujeres, eso es lo único que tienen en Corea Saludos a mis comadres, en especial a la Shushu Besos cósmicos, ¿cómo dice? El chizo cósmico Shushu si está haciendo esto, sigue viendo el video Se lo voy a mandar a la Shushu, eh Listo, ya que tenemos la ceja, va a ser mucho más fácil como tener ya más dimension en el rostro Y vamos a quitar el horneado ¿Seguras que no voy a quedar como draga? ¡Está mal draga! Ay, Kim Kardashian es tanada de ser una draga Le falta tantito color ¿A Kim? Sí, güey Vamos a comenzar con los ojos Previamente ya revisé las pestañas y vamos a aplicar de base a un lápiz En este caso lo voy a usar café para no dar como tanta profundidad de inicio Lo vamos a aplicar súper pegadito a la línea de las pestañas Como si estuviéramos haciendo un delineado, pero no tiene que quedar tan perfecto Lo mismo que hicimos en la parte de arriba, de hacia abajo, lo vamos a hacer por abajo Pero primero vamos a difuminar lo que hicimos en la parte de arriba Con movimiento circular de un lado a otro sin desplegar la brocha de parto Lo único que vamos a hacer es borrar cualquier línea que nos quede Ya me quiero ver Ojalá y no tiemble para que no tenga que salir así a la calle Ay, yo siempre digo eso, que me agarre cagando, bañándome Prefiero omitir mis comentarios con respecto a ese tema Se ve bonita el labio así, eh Ahorita venimos a disfrutar Vivir y gozar No hablar de eso ¿Esto qué es? Highlighter Lo dirás de broma Creo que a su vez empiezan todos Quiero que le pongas contour en la chichis Sí ¿Qué color se lo vas a hacer? No No No, 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 no Tras delineado de chola Un saludo a Debramel si estoy viendo eso Ay, ¿sabes quién me gusta Debramel? Él me gusta Este es su drag Un saludo a Debramel ¿Qué número causas Debramel? Cinco Cinco metros Güey, qué pedo, es una mujer Sí se ve muy cañona, ¿no?, en cámara Verga, güey, ya quiero verme, güey, ya no me diga I know you wanna leave me, but I refuse to let you go Ain't too proud to be, and you know it, please don't leave me, girl Ain't too proud to be, baby, baby No me he visto, no veo Cierra los ojos Ya estoy cerrándolos, estoy cerrándolos Cierra los ojos Ya No me estoy viendo Tienes que ponerlo más Güey, sí puedo ir a la show ¿Seguro que esto no es muy drop? No Ya cambió su actitud, viste Ya, 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 ya me puedo poner perra Un perra Güey, qué nervios Tengo chiches No lo puedo creer Creo que es demasiado para Sí, es demasiado vestida, güey Babys, gracias por hechizarme tan bonito ¿Dónde la gente puede contratarlos, seguirlos? Pues mira, la tienda está ubicada en la calle Colima, número 75 Se llama el cuarto showroom Toda la ropa que está usando es de Romeo y Julián El cabellito, bueno, la peluca está peinada por mí Y Albertito de la Peña fue quien hizo todo el hechizo cósmico ¿Dónde pueden encontrar Albertito? Pues me pueden contactar vía Instagram Los vamos a dejar los datos en la cajita de información Y no solamente hago este tipo de maquillaje O sea, abarco todas las gamas y todos los tipos de maquillaje Tanto alfumbras rojas, pasarelas, celebrities, fotografías en general Y bueno, les vamos a dejar mi Instagram Y tanto en Instagram de Iván y de Romeo y Julián Aquí en la cajita de información Así que si quieren contratarles o algo Por favor vayan a escribirles Y va a ser más directo que les respondan ellos Y pues ya, muchísimas gracias de verdad por todo Gracias a ti, gracias por invitarnos No, gracias Nos divertimos muchísimo Babys, con eso terminamos este video Espero que se hayan divertido, les haya gustado Si ustedes quieren que haga un reto Pues muy chava y así, lijando hombres en la calle Comentenlo aquí abajito Den un like Yo creo que si llegan a los ¿Cuántos? ¿Unos cuatro mil? ¿Tres mil quinientos? ¿Cuántos likes? No sé Ah, dos vistas ¿Ya que se cortó? No Si llegamos a los tres mil quinientos likes Prometo salir de chava a ligar hombres Y así a ver qué pasa en un antro o en la calle No sé Así que por favor comenten aquí abajito ¿Qué les parece este cambio? ¿Qué? Que comenten en tu Instagram Ah, algún punto Vayan a mi Instagram y comenten ¿Cómo quieren que me llame? Pues ya, así de chava No se les olvide seguirme en mis redes sociales ArrobaDamiánDGSenTodo Y nos vemos en la próxima Les mando un fuerte abrazo Un beso, cuídense mucho Y adiós